Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace unos días atrás hicimos una serie de videos sobre Endeavor o Endeavor, como alguien me sugirió. Una serie de videos sobre esta distro. Una distro que está basada en ARS, Linux, pero que agrega sus propias configuraciones y sus propias modificaciones. Entre ellas usar el sistema Calamares para instalar la distro desde una imagen viva. Pues en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Endeavor o Endeavor OS en una máquina virtual. Pero usando el último release o el último lanzamiento que se llama Galileo con su nombre en clave. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Vamos a ver algunas de las cosas que trae esta nueva versión de Endeavor que salió el 20 de noviembre del 2023. Dentro de las cosas que podemos ver es que ahora esta edición reemplaza a XFC como el escritorio por defecto de la imagen viva. Y además en una instalación offline se instala KDE en lugar de XFC. A mi particularmente no me llama mucho este cambio, no me llama la atención este cambio, no me motiva mucho este cambio. Porque me gustaba bastante la edición de XFC, pero me imagino que las modificaciones y el tema de la edición XFC se mantenga. No obstante, vamos a hacer esta instalación usando KDE como el sistema por defecto elegido por los desarrolladores de esta distro. Una distro que hereda todas las características de ARS, pero que hace mucho más fácil el proceso de instalación. Además, podemos ver que ya no están disponibles las ediciones comunitarias para instalarse desde Calamares. Debido a que algunos desarrolladores han abandonado el proyecto. O como dice acá, la mayoría de los desarrolladores de las ediciones comunitarias han abandonado el proyecto. De esta manera, pues el de Abor pierde algunos desarrolladores y quizás habría que preguntarse por qué este abandono. Por qué ya estos desarrolladores no forman parte del proyecto. Quizás es por falta de motivación, por falta quizás de tiempo. Pero bueno, sería bueno investigar al respecto. También podemos ver que se incorpora un sistema de encriptado para los discos duros. Y me encanta esto de que ahora no es posible o es posible instalar un solo escritorio. De esta manera, usted no tiene mezcla de librerías y dependencia. Tenemos acá otras modificaciones y otros cambios que se han realizado en esta edición. Por lo tanto, ya nos queda ir a los servidores espejos, descargar no el ISO. Ya yo me descargué la imagen viva y me he creado esta máquina virtual que tengo aquí. Y aquí es importante modificar dos elementos. Primero, habilitar la característica de EFI, que es para sistemas operativos, mejor dicho, para motherboards modernas. Y aquí vamos a cambiar, vamos a desmarcar floppy y vamos a subir hard disk. Que este es el orden de prioridad para bootear. Entonces, ahora sí estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Seleccionar la imagen viva de Endeavor Galileo y lanzarla. Tiene 2.43 GB, se lleva bastante. Y entonces vamos a ver esta imagen viva que luce, luce muy bien y que usa el escritorio KDE. Esperemos que inicie. Si. Salve. 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 Es decir que es una máquina virtual con 8 GB de RAM Pero solo tiene asignado un CPU Yo creo que sería bueno poderle asignar más de un CPU Para que se sienta un poquito más rápida la imagen viva Porque si se nota un poquito lenta Aquí vamos a poner a pantalla completa Y como pueden ver el efecto este me gusta mucho Y luce, luce muy bien el escritorio Con esta imagen viva puede probar todo el escritorio KDE Sin necesidad de instalarlo en su computadora Una de las cosas que también me llama la atención Es que detecta automáticamente la hora Y la tiene la hora y la fecha Voy a ver si tiene bien la fecha Pues si tiene bien la fecha Tiene bien la hora Lo detecta muy pero muy bien Y además como pueden ver Detecta la resolución de pantalla muy muy bien Este color morado Púrpura es un color que me gusta mucho Y que combina bien con el tema oscuro de KDE Pues aquí tenemos la opción o diferentes opciones Que nos lanza o que nos presenta esta ventanita Al iniciar la imagen viva Nosotros vamos a comenzar inmediatamente con el instalador Usted luego puede explorar todas las opciones disponibles Vamos a seleccionar el método online Porque de esta manera algunos paquetes O la mayoría de los paquetes Se van a descargar de internet Y por lo tanto tendríamos una instalación lo más actualizada posible Este es el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación Y además el idioma en el cual se va a instalar el sistema operativo A mí me gusta usar el idioma inglés Por una cuestión de costumbre Así que vamos al próximo paso Que me detecta la zona horaria de forma automática En la configuración del teclado Acá yo voy a seleccionar el teclado inglés Estados Unidos con el esquema internacional O sea este esquema que me permite acentuar las palabras Aquí tengo diferentes escritorios Y esto solo está disponible cuando selecciono el método online Si usted selecciona el método offline El proceso de instalación le va a ser ligeramente diferente Ya que no le va a mostrar esta lista de escritorio Para que usted instale uno de ellos en su computadora En cambio le va a instalar el escritorio KDE por defecto en el método offline Así que yo voy a seleccionar Plasma KDE Voy a decir siguiente Y aquí por ejemplo voy a deseleccionar el muro cortafuego Voy a deseleccionar Firefox Y puedo deseleccionar otras aplicaciones Como Glance, Git Si usted no es un desarrollador no va a necesitar Git Hardware, Info, InSync, Meltan, Poco, Nano Esta herramienta puede prácticamente deseleccionarla casi todas o todas No obstante yo voy a dejar estas que están acá Dentro de KDE de Stop Aquí tiene varias opciones que puede quitar Por ejemplo A ver Se me ocurre aquí Por ejemplo No, el editor Aquí tengo este Aruna Un reproductor de multimedia Este no Pues que Déjame ver si puedo quitar algo de acá Pues no No veo algo que pudiera quitar Por lo tanto lo voy a dejar como está Bueno De aquí quiero quitar además Si The Diabors Applications Prácticamente no quiero el WebCon No quiero Estas aplicaciones de acá Ni esta Ni esta Voy a dejar estas dos Ok Y este sí Porque es importante Para mantener el tema Ese tema morado Ese tema púrpura Entonces sí es necesario Mantener Ahora Pues El próximo paso Sería seleccionar El Inicializador O el Inicializador O el sistema de arranque En este caso En Diabors Me sugiere System De Boot Yo voy a dejar Este por defecto Le voy a dar Siguiente Y ahora voy a hacer Puede usar Esta primera opción Que incluso Es fácil Porque el mismo Instalador Le va a formatear El disco Y le va a crear Las particiones Necesarias Yo A mí Me gusta Crear Las particiones Yo Y asignarle El espacio Correspondiente Por lo tanto Selecciono Particionado Manual Y aquí Voy a crear Una nueva tabla De particiones Como pueden ver Tengo dos opciones Masterbook Record GPT Y como mi Motherworks Es UEFI O EFI Como mostramos Allá En la máquina Virtual Voy a seleccionar GPT Que además Es moderno Es un sistema O es una tabla De particiones Moderna Entonces le digo Ok Y como seleccioné Allá Mi motherboard Es EFI Y aquí tengo también La tabla De particiones GPT Voy a crear Mi primera Partición Y La primera Partición Que voy a crear Este tipo Boot Y además Donde la voy a montar En EFI Y de que Sistema De fichero Le voy a asignar FAC32 Aquí es importante Las particiones EFI Deben ser FAC32 No pueden ser De otro tipo La especificación Es clara Al respecto A mi me hubiera gustado Que no fuera FAC32 Porque Primero FAC32 Es un sistema De partición Que no es libre Y No creo que Se pudiera Haber trabajado En un estándar Que fuera Libre No obstante Probablemente La especificación Si sea libre Pero La implementación De FAC32 Ya sabemos Que es Propietario Entonces Me hubiera gustado Que fuera Otro tipo Pero bueno Tenemos que seleccionar FAC32 Seleccionamos FAC32 Y le vamos a dar 512 Megabyte Vamos a crear La primera partición Y nuestra segunda Partición Va a ser La partición Root Donde le voy a dar 30 Gigabyte Que sería 30 720 Megabyte De que tipo Extend4 O puede usar XFS Puede usar VTR File System También O O otro Sistema De fichero Pero yo recomiendo Usar Extend4 O en su lugar XFS XFS Más bien Lo recomendaría Para servidores No obstante En servidores Puede usar También Extend4 Yo uso Extend4 O XFS Así que ¿Dónde lo voy a montar? Lo voy a montar En Root En la partición Root Donde se va A instalar El sistema Operativo Así que le digo OK Y el próximo paso Es crear Una partición Home Donde le voy a asignar Todo el espacio En disco duro ¿Por qué? Porque es allí Donde mayor Espacio Se necesita En una computadora De escritorio En una computadora Personal Donde más espacio Se necesita Es en Home No así En servidores Donde más espacio Se necesita Es en Bar No voy a crear Una partición SWAT ¿Por qué no voy a crear Una partición SWAT? Porque luego Usted puede crear La partición SWAT A partir de un fichero O un dispositivo O un device Especial Un dispositivo Especial Busque en internet Cómo crear una partición SWAT A partir de De un fichero O un dispositivo Especial Esa Esa parte Se va del alcance De este video Pues ya tenemos Nuestro esquema De particiones Y entonces El próximo paso Es Crear El usuario Un usuario Estándar Pero que además Lo voy a Lo voy a usar Como Administrador Este usuario Es un usuario Estándar Que tiene Permisos De administración Puede hacer Tareas de administración Usando la herramienta Sudo Nombre O login Y el nombre De la computadora Lo voy a dejar así Contraseña Una contraseña Muy fácil 123 No use esta contraseña En su computadora Ahora Comento allá ¿Por qué deshabilité El firewall? Porque en una Yo considero Que en una computadora Personal No hace falta Tener un firewall Que más bien Le va a traer Complicaciones Por lo general Las computadoras Personales Están detrás De una red De área local O de una red Doméstica Que a su vez Están protegidas Por un router Entonces No es necesario Tener un fallo Que lo único Que va a hacerle Es traerle Complicaciones Y quizás Ponerle Ligeramente Ligeramente Lenta La máquina Ojo Esto Prácticamente Va a ser Imperceptible Pero bueno Aquí podemos Ya instalar Nuestro Sistema operativo Comienza El proceso De instalación Y bueno Esperemos A que termine Vamos a ver Yo creo que Si demora Un poquito El proceso De instalación De Deabor Os Esperemos A que termine Y luego Reiniciaremos La imagen Viva Para que Me inicie Por la instalación La imagen ij En La imagen Esta Esa Que Gracias. Gracias. Pues hemos terminado el proceso de instalación. Ahora solo nos queda reiniciar el sistema operativo para que inicie por la instalación. Primero voy a comprobar que estoy grabando. Sí, estoy grabando. No hay ningún problema. Así que ahora selecciono la opción reiniciar. Ahora le digo don y esperamos a que reinicie por la instalación. Y aquí tenemos las dos opciones, un fallback y la versión de Diablo OS que usa la versión 6.6.2 Arch 1. Me imagino que esa sea la versión del kernel, la 6.6.2. Así que iniciamos nuestra instalación. Y aquí el cursor como que no es, como que no es, no, no es el cursor de KDE. Me hubiera gustado. Quizás es que hay que hacer algo, alguna configuración, modificar alguna configuración. Pero tampoco es un problema demasiado importante. Así que voy a presionar, voy a teclear la contraseña. Y aquí vamos a esperar a que se inicie nuestro flamante KDE. Si se demora un poquito al iniciar, me imagino que es la primera vez que se demore por un, por el tema de configuraciones. Y aquí tenemos la instalación de Endeavor OS Galileo Edición KDE, que luce muy, pero que muy bien. Ahora vamos a explorar algunas de las herramientas que tenemos instaladas. Por ejemplo, en desarrollo tenemos KDE, editor, detecto. En gráfico tenemos YUM, 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 VIEW, o YUM VIEW, algo de eso. La pronunciación un poco difícil. Ocular, que es un visor de PDF. En internet no instalamos ningún browser. Lo vamos a instalar. En multimedia tenemos MPV, reproductor de multimedia. Y tenemos Aruna Media Player. Tenemos en Office Ocular, tenemos las configuraciones. Desde aquí podemos administrar todas las configuraciones del sistema. Y cambiar el comportamiento y la apariencia de nuestro escritorio. Aquí, como pueden ver, podemos seleccionar uno de estos dos temas. Seguimos por acá. Tenemos una instalación mínima. En sistema tenemos estas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos aquí... No me gusta que se haya instalado UXTER por defecto. Pero lo podemos desinstalar lanzando la terminal y ejecutando kudopacman-r-xt. Le digo que sí. Y ahora no debo tener AXT. Como pueden ver, una herramienta para monitorear el sistema. Aquí podemos ver un resumen de mi sistema. La memoria, el disco, el CPU, la configuración de red. No la configuración, sí. La configuración de red. Y otros datos relacionados con la red y los procesos que se están ejecutando en este momento. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Incluso aquí podemos terminar una aplicación si está consumiendo muchos recursos. En el... Tenemos el historial. Los procesos. Ya esto también desde aquí podemos terminar un proceso determinado si está consumiendo muchos recursos. Y bueno, esto es una instalación prácticamente mínima con muy pocas aplicaciones. Y me gusta esto. Pues en un comentario me ponían que querían, que preferían primero instalar un sistema completo y luego eliminar las aplicaciones que no iban a necesitar. Esa es otra opción. En mi caso yo prefiero hacer una instalación lo más reducida posible. Bueno, aquí tenemos un perfil y podemos ver el perfil, las configuraciones. Vamos a ver las configuraciones de la terminal que se llama console. Una terminal sumamente avanzada. Una terminal que me gusta mucho. Y desde aquí podemos cambiar las configuraciones de la terminal. Desde settings. Bueno, aquí tenemos... Le podemos cambiar la tipografía también. Pero a mí me gusta más por las configuraciones. Vamos a ver. Aquí tengo el perfil. Los diferentes perfiles. No lo puedo editar. No puedo editar ese perfil. Así que en general... Tengo los perfiles acá. Puedo crearme uno nuevo. Vamos a ver si yo me creo un perfil nuevo. Y aquí... Aquí las variables de entorno. Puedo modificarla en la apariencia. Tengo aquí... Puedo seleccionar el tema que deseo. Y aquí le puedo cambiar la tipografía. Por ejemplo, en lugar de... De 10 puedo seleccionar 11 o 12. Y aquí puedo seleccionar, por ejemplo... Esta tipografía. O puedo seleccionar... Add... O Liberation Mode. Aquí le digo... Ok. Aplico. Le digo... Ok. Y ahora... Le digo... Ok. Y ahora simplemente... Cambio el perfil. Digo perfil 1. Y ya... Como pueden ver... Se incrementó el tamaño de la tipografía. Y se ve mejor. Me gusta esta configuración... Donde tengo el menú... A la derecha. Y no arriba. Porque de esta manera... Ahorro espacio. Me gusta esto... Este cambio que hace... En diálogo. Bueno... Acá tenemos la terminal. ¿Y qué quiero hacer ahora? Bueno... Quiero instalar un navegador. Porque no instalé Firefox. Y quiero que noten... Y experimenten... La eficiencia... Y la rapidez... Con la que... Eh... Pac-Man... Instala un paquete. Noten la rapidez. Es algo... Asombroso. Asombroso. Para mí es asombroso... Lo que hace... Pac-Man. Y esta es una de las razones... Por la que... Le... Eh... Eh... Arcelinos... Me llama la atención... Por su... Administrador de paquete. Pac-Man. Ahora vamos a lanzar el navegador... Que se integra... Bien al escritorio... Cadena. Pues aquí tengo el navegador... Para ya poder navegar... Por supuesto... En internet. Y lo último que quiero hacer... Es lanzar... Dolphin... El administrador de ficheros... De KDE. Un administrador de ficheros avanzado... Y que se ve muy bien... Y muy bien integrado... Con el escritorio en general... Y con el tema que está usando... En DAB. También el menú... A la derecha... Ahorrando espacio... En la vertical. Esto es lo que quería mostrarle... Por el día de hoy... Así que nos vemos... En un próximo video... Para seguir hablando... Sobre tecnologías... Libres.